Estimados alumnos y alumnas, bienvenidos a la asignatura Tutoría y Orientación Vocacional. ¿Por qué es importante esta asignatura en nuestra formación profesional? Los conocimientos adquiridos en esta asignatura les permitirán elaborar, aplicar y monitorear programas de acompañamiento tutorial a estudiantes de instituciones educativas regulares, así como también brindar orientación vocacional. Soy Andrea Lertora, soy máster en Psicopedagogía en la Universidad de Barcelona, especialista en problemas de aprendizaje y trastornos de déficit de atención de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Soy psicóloga de formación en la Universidad Ricardo Palma. Cuento con experiencia en la labor psicopedagógica con niños y adolescentes, realizando funciones de evaluación, elaboración de informes, levantamiento y análisis de información, realización de talleres integrales con niños y adolescentes, capacitación y asesoramiento a docentes, entre otras funciones. Bienvenidos a esta asignatura. Iniciamos este nuevo aprendizaje con muchísimo entusiasmo.